Desarrolla el conocimiento y la habilidad para expresar tus ideas utilizando tanto las herramientas del diseño como habilidades en UI UX y Design Thinking. Con el técnico en diseño gráfico web y experiencia de usuario vas a adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar herramientas digitales para los diferentes mercados y necesidades. Además, obtendrás las competencias necesarias para entrar a trabajar en poco tiempo en un campo con alta demanda laboral. Consulta nuestras tarifas mensuales y matrículate hoy mismo.